Mi nombre es Gloria Velázquez y soy paciente de Oral Estudio. La idea era hacerme un diseño de sonrisa. Vine al consultorio porque ya había visto varios videos y varias personas que se lo habían hecho. Desde muy niño tengo contacto con el doctor Espitia y que lleva una trayectoria de 15 años. Entonces me ha impactado mucho el trabajo de él y me encantó. Y veo que sí, que fue la mejor decisión que pude tomar. Estoy feliz. Yo lo recomiendo por el excelente trabajo y además por la puntualidad, porque es muy difícil que a uno le cumplan con las citas y el doctor es excelente en cuanto a la puntualidad. Gracias por ver el video.